Estraño mucho la bomba deslizante Porque Hola gente gamer y no gamer Bueno, estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez sobre Splatoon 2 Y como pueden ver ya estamos de noche de gala Eso significa que estamos en la noche del Splatfest Pero el día de hoy vamos a probar la nueva arma Que ya saben que cada viernes añaden una nueva Así que veamos de que arma se trata Ok Ya saben que nosotros somos Equipo Gallina Canal Cormoran Torres Merluza El lado de Katsu Y el área mutante Muy bien Noticias frescas Se abre el rango de armas disponibles Marcador grueso Neo Ok Hasta la próxima Y sigan la onda Muy bien LOL Se mira genial La inkling Con el color Bueno De De los tentáculos Blanco Bueno gris Aquí se mira gris pero LOL Se mira genial A ver Jairo que nos cuentas LOL Es que se mira genial la inkling así Es que para tomar fotos El marcador grueso Ah ya no leí bien Maldita sea Las fantasías clásicas Siguen siendo similares Adentrarte en terreno rival Y usa la baliza Para crear un punto de entrada Para tus compañeros Luego revienta a los enemigos Como si nada Disparando tu lanza misiles Tendrás la victoria de bandeja Este conjunto resulta ideal Para aquellos que prefieren El combate cuerpo a cuerpo Pero también para los que buscan Trabajar en equipo Muy bien 12.200 La verdad no sé Hasta Que nivel Está disponible Para Para comprar Pero no creo que sea muy alto LOL Es que se mira genial La inkling así Así que vamos a jugar Dos combates Y ya en el próximo video Jugaremos los cuatro combates Que ya saben que Cuando es Spratfest Jugamos cuatro partidas Así que bueno gente Espero que se ha apoyado Este video con su buen like Un comentario en la descripción Si ya están suscritos No olviden activar Las notificaciones Que es la campanita Para que así el mismo Youtube les avise Cuando se den un video Ahí me pueden seguir En mi página de Twitter Y Facebook Y dicho todo esto Pues Vamos a ver que tal nos va Con esta partida Y creo que es la primera vez Que Se muestra Tinta blanca Así a secas Blanca blanca Porque Ustedes dirán Ahora más es que ya Hubo unos Spratfest Que era Mayonesa Contra Akatsu Y la mayonesa Era blanca Si fue blanca Pero no Blanco puro Por así decirlo Es ver Como un blanco Llegándole a Blanco amarillesco Porque la mayonesa No es blanca 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 Y en cambio Una gallina Pues Bueno Pues aquí se vio Que es blanca ¿No? No se voy a explicarlo Muy bien Así que Aquí en el cine nos toca Área mutante LOL Es el área mutante Que también Subo en el Spratfest De Japón A ver Que tal nos va Y LOL LOL Genial 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 Primeras impresiones Con esta nueva arma Toma Los tres No 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 Si No se porque hice eso Pero bueno Gracias compañero Por vengarme Por vengarme LOL Si me das el mapa LOL Esto que parece leche Sin albur Parece leche LOL ¿Saben que? Yo voy a dejar esto por aquí LOL Oye Dos contra uno ¿Eso qué? ¿Con qué se estendemos? Dos contra uno Hay que pintar bien compañeros Hay que pintar bien Ok Ya saben Suena de peligro ellos Excelente Si, si Genial Genial Ok Bueno Al menos La baliza Aislamiento inicial What What ¿Y eso qué es? Yo me voy por acá Claro Mátame cuando estoy haciendo eso ¿No? Gracias Bueno Al menos Matamos Matamos a uno De momento El área mutante Tengo que decirle Que está demasiado grande LOL Que buena es esa compañera Hay que pintar bien esto LOL No manches ¿Por qué me tiene que matar Siempre la que tiene Del largo alcance? Se están aprovechando Porque Mi arma No es del largo alcance Ojo Me voy a quedar Yo me quería meter No Bueno compañero Quédate Uf 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 Ven Toma A los tres No 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 Huevito con Katsum Ja 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 Y a mí se me hace Que esta partida La vamos a ganar Si, 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 si La vamos a ganar La vamos a ganar Oh, maldito Te lo traías contra mí ¿Verdad? Te lo traías contra mí Muy bien Y a esta partida La ganamos Excelente Creo que me hice Unas tres o cuatro kills Muy bien Por cierto Que Me quiero ya Comprar El de este La expansión Esta de Octo Expansión Ya me la quiero comprar Pero Aún no consigo el dinero No Si quieres hacer donaciones Por favor manden el dinero A este correo No es cierto No es cierto No se crean No se crean No se crean Yo veré como le hago Para conseguir ese dinero Que por cierto Que también Ya se confirmó Un nuevo Smash Brothers Para Nintendo Switch Y Incluso Este año Y lo mejor de todo Es que van a estar Los Inklings De Splatoon Obviamente En el Smash Así que Excelente Excelente Es que era obvio Porque si había salido En Mario Kart Es que Era más que obvio Que tenían que salir En el Smash Por favor Así que Muy emocionado De hecho Ese Nintendo Direct Fue uno de los mejores Por no decir Uno de los Por no decir El mejor De los que he visto En toda De los que he visto En toda mi vida Ok Casi Al nivel Del E3 Por así decirlo Nada más con el puro anuncio De De la expansión De Splatoon Y con eso De ¿Cómo se llama? De 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 este De este De 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 Smash Bros Es que con eso ya Nintendo ya Se llevó Toda la atención Inclusive de que Ahora Crash Bandicoot ya no es Exclusivo de Playstation Ahora también va a ser En Nintendo Switch Ah Ustedes dos Venga Ok Reventamos a uno Muy bien Eso no me la esperaba Yo no se voy a dejar Esto por aquí No 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 Estreño Mucho No 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 Estreño Mucho La bomba deslizante Porque La bomba deslizante Aquí sería Buenísima No Estuvo muy buena Esa Esa kill Doble Con 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 los misiles Compañeros Van pintando bien Eh Yo creo que si No Aquí les faltó pintar, compañeros Acaban de quitar la bomba La bomba La de esta LOL 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 Corre, corre, corre Adiós Espérate, espérate Vamos a utilizar los lanzamisiles A estos tres LOL Demasiado tarde, compañero Adiós, compañera Gracias por participar No, no Me mame Ojo, que casi moría Y esa, el otro tipo Vámonos con, ¿con quién? Con Splat Carita feliz, ok Muy bien Que maldita eres No Yo me arriesgo Me la juego Otra vez Mira, venga Venga, venga Me alegro mucho que hayas perdido Porque esa forma de jugar Es asquerosísima No te culpo Pero es asquerosísima Pero no te culpo No te culpo Yo también hubiera dicho lo mismo Venga Y ganamos la segunda Y última partida Del video del día de hoy Muy bien Es que se mira hermoso Ese color blanco Muy bien 6 kills LOL Fiel que me mató De toda la partida Ok Ya subimos a Devota de gallinas LOL Estaba jugando Mi cuenta secundaria Y Y estoy en el rango Protector de huevos Y es que Haces que se escuche Bien Bien mal eso Protector De huevos Venga Así que Vamos a despedir el video En canal Cormoran Ya que fue el escenario Que no vimos en este video Y bueno ¿Qué opino acerca De esta nueva arma? Bueno, nada Una variación De el marcador Por eso Lo que opino es de que Pues yo utilice Yo quise utilizar Las balizas O no Creo que se llaman balizas Pero simplemente Los enemigos La podían encontrar Es que Yo simplemente No la pude Esconer tan bien Lo que si Está bien equipada Pues son los lanzanisiles Ya vieron que Matamos creo que A 3 o a 4 Eso fue Algo muy bueno Y Pues ¿Qué más decirles? Su diseño A ver Su diseño ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Aparte de que Tiene el logotipo Este del Neo No sé A ver Es que No, no sé No sé ¿Qué es lo que tendría de nuevo? Pero bueno Bueno, bueno, bueno Pues Mi calificación Para esta nueva arma Bueno Variación de nueva arma Es un 8.7 Sí Una Una arma muy buena Pero Pero aún Es que Extraño mucho La bomba deslizante Para Irse moviendo Por todo el escenario Bien rápido En cambio Las balizas Pues casi no las utilizamos A menos que sean competitivos Yo creo que Si vas a poder Utilizarlas bien En territorial No creo que sea Muy buena acción Pero los lanzanisiles Creo que en cualquier Modo de juego Es excelente Utilizarlos Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video del día de hoy Si les gustó Dejen su like Que va a fallar demasiado Suscríbanse para más Yo seguiré jugando aquí En el Splatfest Ahorita voy a grabar Las cuatro partidas Para que Ustedes lo vean En la semana No sé Creo que el martes El miércoles No sé Cuando lo tenga Listo Así que bueno gente Sin más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y Adiós Cuídense Chau